Aparte de la carrera es como resistir, ¿no? ¿Qué tan desgastante llega a ser estudiar bioquímica diagnóstica? O sea, porque... No sé si, por ejemplo, este día de trabajo, nada más te tocó en este semestre, o a lo largo de los semestres, como que te tocan días así tan pesados, vaya. Pues, es que... Yo he visto que la mayoría de personas tienen su horario feo, o sea, como que no... No te ayuda el... En verdad no te ayuda de que... Porque, por ejemplo, puedes tener un horario muy bueno, pero con maestros muy, muy malos, o muy barcos, o que no vienen, o que son de esos profesores que te humillan a... Ah, ok. Entonces es como... Sí quiero aprender, pero no quiero que me humillen, o sea, entonces... Quiero tener como la dignidad... Sí, sí, sí. ...intacta, entonces... Hay veces que dices, bueno, tengo mi horario bueno, pero meto profesores súper barcos, ¿no? Que no me va a ayudar en nada. Sí, realmente no estás aprendiendo lo que deberías, ¿no? Sí. ¿Por qué profesores que te humillan? O sea, ¿te ha tocado ver? ¿O te han llegado a hacer sentir así como chale? A mí no, o sea, a mí no, pero yo he escuchado así como gente de la carrera que tiene experiencias malas con profesores. ¿Son muy qué? Muy... ¿Cero empáticos? Ajá, cero empáticos, es como de... Eres estúpido, ¿ah? Eres pendejo, ¿o qué? Sí, más o menos así, o sea, y ves como tranquilo, o sea... Sí, es como de profe, pues estamos en la escuela, venimos a aprender. Sí, o bueno, también, bueno, sí, sí he tenido experiencias, ahorita que lo recuerdo, pero más en laboratorios, no en teoría, sino que en laboratorios es como de, hazlo rápido y hazlo bien, así como... ¿Tu profe de teoría no es el mismo del laboratorio? No. A la ver... En laboratorio tengo tres profesores. ¿Tres? Sí. Tomás. Y en teoría solamente tengo uno. Uno. Ajá. O sea que por materia llegas a tener cuatro profes. Eh, sí. Puta madre. Y pues diferentes carácteres y... Sí, 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 y formas de trabajo y todo, ¿no? Sí. No, pues sí, te vuelves un poquito loco, ¿no? Yo diría. Sí, sí, sí. Entonces, y en laboratorios, eh, normalmente... ¿Pero qué? O sea, te dicen así como de, ya deberías de saber usar estos instrumentos o... O como si le pides que te explique alguna duda, ¿no se prestan? ¿O qué es lo que hace que los del laboratorio como que sean menos chidos? Menos... Pues es que te dicen, quiero que lo hagas bien rápido. Sin fallas. Sin fallas, no, pero o sea, no te lo dicen así como yo lo digo, ¿no? O sea, lo dicen fuerte y te lo dicen así como... Duro. Ajá. O sea, sí te lo dicen muy, muy fuerte. O luego es como de... O sea, sí te lo dicen... Tienen maneras muy... Ok. Muy... Un poquito difíciles y así de que te gritan y así. Entonces es como... O sea, ¿sí crees que no es una buena forma? Sí, no creo que es una buena forma de enseñar. Digo, eso creo que habla un poco de que hay áreas de oportunidad, ¿no? Para, para, no sé, tener más tacto con los estudiantes. ¿O crees que si tuvieran más tacto como que aprenderías menos? No, yo creo que aprenderíamos mejor porque, o sea, no creo que alguien que le digan, ah, eres un estúpido, aprenda mejor, ¿no? O sea, no he visto estudios que digan... La gente cuando se humilla, se siente humillada, aprende más, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí... Hay profesores también muy buenos, ¿no? Que tú le vuelves a preguntar... Oye, es que en verdad esto no me quedó claro. No lo caché. Sí, hay profesores en verdad muy, muy buenos. Tengo un profesor que... Química analítica básica, ¿qué es así? No, análisis instrumental. Análisis instrumental. Que también es una de las difíciles que cuesta trabajo pasar. O sea, en verdad él se presta así como que te explica y te explica. Yo la verdad no entendía algo de diluciones, que era muy fácil. Pero como que yo ya me había bloqueado. De que un profesor atrás me decía, es que este tema es muy fácil, ¿no? O sea, y no me lo explicó. O sea, solamente me dijo, o sea, ya deberías de saberlo, no te voy a explicar nada. Ok. Y yo estaba como que ya bloqueada, ¿no? Así de, verdad, soy tonto. No termino de entendernos. O sea, como que empiezas a pensar, yo soy el problema. Ajá, y es que yo siento que hay un momento que cuando ya llega con mucho estrés... Ya como que no empiezas a razonar lo que estás haciendo. Ok. Sí, ya estás ahí, pero no estás ahí. Ajá. No, es raro, pero sí. O sea, porque puedes como sí intentar poner atención, pero como que la frustración o así hace como que no... No captes. Ajá, no cachas, ¿no? Estás así como... Vergas, ¿no? Y te frustras más. Sí, te frustras más. Y este profesor así era como de, no, te explico. Y en su plataforma de aula virtual tenía todas sus clases grabadas, ejercicios. O sea, que si tú en verdad no cachabas nada ahí en ese momento. Ajá. Te sentabas y tú automáticamente podías ver todo, 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 todo. O sea, no era egoísta con su material de apoyo. Te... Alguna así como duda, luego, luego, otra vez. Luego, luego, así como que siempre tratando de dar lo mejor. Y es raro porque el profesor es este... Doctor y es investigador. ¿A poco? Ajá. Entonces esas cosas, este... Bueno, esos profesores y esas cosas. Y esas cosas raras, ¿verdad? Es que es muy raro porque, por ejemplo, tienen mucha presión siempre ellos. O sea, como que siempre están investigando. Tienen gente de servicios, de tesis. O sea, tienen como que a mucha gente al mando. Entonces, como que esos profesores, la mayoría que tienen como que esos puestos, se hacen huevones y dicen, no, pues, prefiero darle prioridad a mi investigación y a mis alumnos, vaya. Sí, como que Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga. Y él, no, o sea, todo lo contrario. O sea, muy buen profesor. O sea, es el ejemplo de que, aunque tengas otro tipo de responsabilidades, si quieres dar bien una clase, lo puedes hacer, ¿no? Sí, es un nivel de estudios porque, pues, traía un muy, muy buen nivel de estudios. O sea, todo, ¿no? O sea, como que siento que siempre estaba muy aterrizado. Y luego hay profesores también medio acosadores. Y el profesor, no, o sea, nada que ver. Ok. Nada que ver. El profesor era como, yo te estoy enseñando porque quiero que enseñes, porque soy tu maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si el... Eso está bien pintado. La intención y el límite, ¿no? De, soy tu profe y esto es porque eres mi alumno y te tengo que enseñar. O sea, es mi trabajo, ¿no? Sí. O sea, sí, es un profe que inspira, llamemos. Sí, es un profe. De hecho, este profesor estuvo dando cursos para regalarles materiales de laboratorio a una prepa de ahí de... No recuerdo, pero del estado. O sea, no tenían nada, 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 nada. Ajá. Y él dio como unos 60, 70 mil pesos para... Bueno, bien. Darles cosas así de su laboratorio. Para que pudieran hacer sus cosas en el laboratorio, ¿no? Sí. Sus prácticas. Ah, qué buen profe. Sí, hasta le pusieron al laboratorio su nombre. ¿A poco? Sí. Ah, qué chido. Y dirías que justo hay más buenos que malos, hay más malos que buenos. Como de este tipo de... Como este profe, hay muy pocos. ¿Cómo lo mediarías ahí? Pues yo creo que un 80, 30. O sea, 80 buenos y 30 malos. 30 malos. Sí. Pero los malos sí te hacen muy pesada la experiencia de estudiar ahí, pues. Bueno, pero es que, por ejemplo, la gente que empieza a reprobar... Ajá. O sea, de por sí ya te va mal, ¿no? O sea, estás reprobando. Y las únicas inscripciones que te quedan abiertas... Sí. Son para los profs malos. Yo creo que la gente que tiene promedio más bajo... Sí. Y debe materias, yo creo que tienen experiencias más difíciles aún. Porque, pues, les empieza a tocar nada más... Pueden inscribir materias con profesores difíciles, o que no enseñan nada, o que... Sí. Eso sí se vuelve un círculo vicioso. Pues, podríamos decirlo que sí. Sí, porque, o sea, repruebas, te desanimas y ya pones tú que la pasas, pero ya te tocó en el siguiente semestre otro profe que no es tan bueno. Entonces, como que... Digamos que te toca lo peor de cada materia, llamémosle, ¿no? De cada... Cada pasito que das. Como que solo te toca lo malo. Entonces, pues, sí terminas como harto, ¿no? O sí puedes llegar a pensar, pues, es que... O sea, sí estoy reprobando, pero no me está gustando, ¿no? Pero tal vez puede ser porque no estás viendo el otro lado. Que sí hay cosas chidas o cosas buenas que aprender, ¿no? Pues, sí, porque ya les toca como, te digo, como las obras, ¿no? O sea, obras de que todo el mundo decía, no, 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 ese profesor no. O sea, tratas de huir de ese. Entonces, pues, ya les tocó con un profesor que no enseña, o te humilla, o es muy difícil pasar. Sí, sí, sí. Y ya terminas harto de bioquímica, diagnostica el tercer semestre, ¿no? Ya, pues, cuarto, digamos. Pues, yo creo que terminan hartos en sexto. Cuando sienten... Es que son chingos, son tres años. Es que sienten ya que no pueden pasar los filtros de tercer semestre. O sea, que no pasan química analítica, las orgánicas. O sea, yo he visto muchos casos de muchas personas que ya hicieron sus dos, este, recursos, sus extras, y nada más, ¿no? No pasa. Ajá. Verga. O sea, y digo, ya en sexto semestre, pues, ha de ser más frustrante, ¿no? Porque ya estás más para... Ya que para acá. Sí. Y que te estés quedando por los filtros de tercer semestre, pues, es pesado, ¿no? Sí, yo... O sea, yo digo, guau, o sea, cómo ellos la hacen para aguantar tanta frustración de... No me salió la primera, lo hago a la segunda, lo hago a la tercera. No manches. O sea, como que es de admirar, pero como que también piensas en qué momento ya dejarlo, ¿no? O sea, que es feo pensarlo, pero pues realmente si algo te está costando mucho, 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 no digo que no puedas, sino que vas a tener que trabajar muy duro para pasarlo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, muchas personas son muy buenas en la microbiología, pero no son buenas en las analíticas ni en la química orgánica. O sea, pero por eso, o sea, como que se aferran por lo que les gusta, ¿no? O sea, por las materias que les gustan y hay campo laboral en microbiología. Ok. Pero los frenan las... Sí, las químicas, las analíticas. Qué horror. Ok, supongo que es feo, ¿no? Como que sí te gusta una parte, pero no la otra y que por la otra no estés disfrutando de lo que sí, ¿no? Sí, sí, es muy frustrante cuando no llegas a pasar un examen. En ese sentido, ¿cómo podrías decir, o sea, por ejemplo, a la Janet, Janet, que va entrando, ¿cómo le dirías qué es bioquímica diagnóstica? ¿Qué es bioquímica diagnóstica? O sea, porque... ¿Qué es bioquímica diagnóstica?